Nace el signo No sigas los pasos De san asesino Vivimos el 5, el 21 Mundo sacrificado Planeta de basura Importante es que Despiertes Importante es que Tú escabes El alma es libre Al que te aprecen La política de fe Te convierte en una magia de esta Violencia en nombre de la paz Violencia en nombre de la vida Tantos guerrilleros Asesinos del amor Usa tu sus dios y duque Maltratando a raza Conclavis, nefascos Y una nube excusa Dejubó Alivio y fuerza Dulce No sigan los pasos De san asesino No sigan los pasos De san asesino No sigan los pasos No sigan los pasos No sigan los pasos No sigan los pasos De san asesino No sigan los pasos No sigan los pasos De san asesino No sigan los pasos, que son asesinos Son asesinos No soy, no soy No soy, no soy Son asesinos